En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor Y simulando mojar en el oído le beso el cuello y le dijo Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde voy Le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo Vamos a fumar un coro ahí Me gusta verte reír Me gusta tanto tu coqueteo Me gusta verte reír Me gusta tanto tu coqueteo Tengo una idea, no me hables de ti Y mucho menos de tu pasado Algo en tus labios, color caramí Sugiere que vayamos al año Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde voy Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde voy Oh, la alegría llegó Sé que no dura para siempre Oh, la alegría llegó La alegría llegó Sé que no dura para siempre Me gustas tanto, quisiera ver Me gustas tanto triste Me gustas tanto que no sé por dónde voy Me gustas tanto ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.